Bruno, ¿cómo vivís la experiencia de aprender acá en el costurero de la aguja? Algo nuevo, que en la calle nunca pensé que iba a coser y se me iba a hacerlo acá adentro. ¿Aprendiste muchas cosas? Sí, hacer prendas, eso que nunca pensé. ¿Ahora te podés hacer tu propia ropa? Eso es lo bueno, con un poco de tela nomás, ya te estás haciendo. Aprendí a usar la máquina, empecé a hacer short, me gustó venir acá, más con los compañeros, que nos damos una mano uno al otro. Y está, es un proyecto que estamos haciendo el día que salga. Espero seguir, tener un apoyo de alguien para poder seguir como estoy acá. Y no sé, está, un gusto las profesoras también, que nos dieron una mano. Y que la costura te da, sí, te da para salir adelante. El día de mañana no tenés un trabajo, sabés que tenés una máquina. ¿Te parece que tienen que seguir dando el taller acá? Me parece que sí, sí, está bien. Y la verdad que es una oportunidad muy grande, que nos ofrezcan aprender esto, para un futuro, poder trabajar, hacer algo. ¿Y qué aprendiste a coser? Y muchas cosas, aprendimos a hacer todo tipo de cosas, sábana, almohadones, toallas, buzos, vestimenta de trabajo. ¿Antes habías cosido algo? No, la verdad que no, nunca. La primera vez fue acá. ¿Y te gustó? Sí, la verdad que sí. Está muy bueno, está.